Hola, le llamamos de su compañía de teléfono para ofrecerle un plan de permanencia irresistible. No gracias, tengo móvil de empresa. ¿Y su esposa no lo necesita? Tiene esposa, ¿no? Si tienes teléfono, seguramente hayas recibido alguna llamada de este estilo. Un teleoperador intentando empujarte un producto que no necesitas. Le hayas colgado antes o después, has terminado con la sensación de haber perdido tu tiempo, porque casi con total seguridad el mensaje era irrelevante para ti. En el telemarketing, en el trabajo o en la vida, cuando no sabes ante quién hablas, corres el riesgo de contarle cosas irrelevantes que no le interesan. De hecho, aunque sepas con quién hablas, si no le cuentas algo que quiere oír, no te va a escuchar. Y si no te escucha, no solo harás que ambos perdáis el tiempo. No le convencerás de que tu idea es buena, no venderás lo que tienes que vender y tu credibilidad quedará en entredicho. Y poca gente se fía de alguien sin credibilidad, por no decir nadie. Pero, ¿y si con cada frase lograras que la gente se interesara más por lo que dices? ¿Y si con cada segundo fueses capaz de convencer más a las personas de que tus ideas son interesantes? Entonces, la gente te escucharía, te apoyaría y decidiría que eres alguien con quien vale la pena trabajar. Hola, mi nombre es Sebastián Lora, asesor en habilidades de comunicación. Y en este vídeo, te mostraré una simple técnica que hará que los demás quieran escuchar lo que dices y te convertirá en una persona más persuasiva. Todos somos egoístas. Sí, por pura cuestión de supervivencia, miramos siempre primero por nuestros propios intereses. Por ello, cuando nos dirigimos a otras personas, es habitual que hagamos comentarios como necesito, quisiera, me gustaría. En mis cursos, cuando alguien incorpora este tipo de palabras dentro de sus discursos, durante la sesión de feedback les digo, ¿A ti te importa lo que yo necesito, lo que yo quiero o lo que me gustaría? Si no me conoces, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le importará a tu público lo que necesitas tú, lo que quieres tú o lo que te gustaría a ti? En una presentación, la primera pregunta que se hace el público es ¿Qué voy a ganar yo con esto? Y si no es capaz de contestar rápidamente, su atención se va a otro lugar y decide que escucharte es una pérdida de tiempo. ¿Qué gano yo con un plan de teléfono cuando mi empresa me lo paga? Nada. Porque no lo necesito, porque no lo quiero, porque no soluciona ninguno de mis problemas. La técnica para lograr que las personas quieran escuchar y se interesen por tu tema está en saber muy bien a quién le vas a hablar y organizar muy bien tus argumentos. ¿Por qué? Porque solo si conoces a tu público, sabes lo que quiere, lo que le hace falta, lo que necesita. Y solo de esta manera puedes contarle aquello que realmente despertará su interés. ¿Cómo? Con la estructura problema-solución. Esta estructura lo que plantea es que para despertar el interés de una persona hay que dejarle claro que entendemos sus problemas, que conocemos sus puntos de dolor, como le llaman en copywriting. Cuando en la primera parte de tu presentación pones esos problemas sobre la mesa, inmediatamente tienes su atención porque le hablas de algo que es completamente relevante y prioritario. Imagina que estás hablando con un grupo de personas en paro. ¿Cuál es su problema? El desempleo y por lo tanto no tener una fuente de ingreso para poder vivir dignamente. En el año 2008 comenzó la tan sonada crisis que se ha llevado consigo más de 6 millones de puestos de trabajo como los vuestros. Ha dejado a mucha gente en la calle sin posibilidades de progreso y de tener una vida plena. El gobierno dice que hemos superado esa crisis, pero no hace falta recurrir a los datos de expertos que contradicen esto para darse cuenta de que esto no es cierto. Basta con hablar con personas como vosotros para saber que la crisis no ha parado, sino que continúa y va peor. Tratando el problema primero te asegurarás de que las personas decidan escucharte porque saben que hablarás de algo que les importa. Pero quedarse en el problema puede hundirlos en la miseria y es por eso que inmediatamente después tienes que darles esperanza y pintar en sus mentes la imagen de un futuro distinto. Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Existe la posibilidad de un futuro cercano lleno de esperanza, de abundancia y de oportunidades. Un futuro en el que estáis de vuelta en el mercado laboral, pero no de cualquier manera, sino haciendo algo que os llena y que os permite la holgura económica necesaria para vivir realmente bien. Con esto entusiasmas a tu público dejándole ganas de que le digas cómo llegar a ese futuro tan brillante y para llegar allí le plantearás tu solución. Nuestra empresa de trabajo temporal tiene una tasa de reinserción laboral del 94%, donde todas estas personas han logrado alcanzar un puesto de trabajo fijo en menos de ocho meses después de haber comenzado a trabajar con nosotros. Al plantear un problema relevante captas la atención del público. Al hablar sobre el futuro sin este problema, les dejas claro el beneficio de escuchar todo tu discurso, despertando su interés. Al plantar la solución, les das una guía para solucionar ese problema y alcanzar ese beneficio. Utiliza la estructura problema-solución en tus reuniones, presentaciones y discursos y tendrás a un público entregado con ganas de escucharte y de hacer lo que le pidas. ¿Quieres que tus reuniones, presentaciones y discursos causen un impacto positivo en las personas, refuercen tu imagen como autoridad y te permitan persuadir mejor a quienes te escuchan? Entonces, descarga ahora mi guía con los 10 pasos que tienes que dar antes de abrir PowerPoint, que verás en el enlace de más abajo, donde te describo de manera detallada todo lo que tienes que hacer para que tus presentaciones sean un éxito y para que tú ganes con ellas. Y si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil, clica en me gusta y compártelo con tus compañeros para que ellos también hagan presentaciones más persuasivas y potentes. Gracias.